nació en maguncia y según la costumbre de la época fue ofrecido desde niño a la abadía de fulda donde pasó prácticamente casi toda su vida la escuela del monasterio que se hallaba bajo la dirección del abate bangulfo era muy famosa y rábano correspondió con mucho ahínco a la instrucción después de haber recibido una instrucción elemental en la abadía completó en tours donde estudió durante dos años con al cuino de york al cuino le cobró mucho afecto el apodo mauro por el discípulo favorito de san benito y cuando el joven había regresado a fulda le escribió cartas conmovedoras llenos de consejos sea un padre para los pobres y necesitados le dicen una de ellas se humilde al servir a los demás generoso al otorgar beneficios y así descenderán sobre ti sus bendiciones siendo monje de fulda en el 799 fue encargado de la escuela de la abadía en el 801 fue ordenado diácono en 805 los monjes tuvieron una época muy dura cuando alambre siguió la peste más duro se le hizo a rábano abandonar a sus amados libros para dedicarse un trabajo manual para el cual era bastante inepto el abad radgar había dado la orden de que todos los monjes trabajaran en la obra de construcción fue ordenado sacerdote en el 815 y bajo el abad sanejil reanudó su labor escolástica como profesor nunca omitió ninguna de las prácticas prescritas por su orden aunque su labor de enseñar y describir le llevaban mucho tiempo en 822 llegó a ser abad y probablemente fue entonces cuando escribió la mayoría de sus obras particularmente las 64 homilías que han llegado hasta nosotros y que ilustran su competente método de enseñar era tan obediente a la santa sede que se le llamaba el esclavo del papa y aburrecía de tal modo la herejía que para él todo hereje era un anticristo se basaba en la autoridad de los padres para todo lo referente a sus asuntos su fama se ve extendido tanto que lo encontramos continuamente en sínodos y concilios en diversas ciudades acabó los edificios del monasterio y construyó iglesias y oratorios en todas las fincas que pertenecían a su casa también construyó uno o dos monasterios en el 847 renunció al cargo pero en el mismo año fue nombrado arzobispo de maguncia donde demostró notable capacidad de ahí en adelante raba no vivió quizá más activamente que nunca jamás suavizó su antigua regla de vida no bebía no bebía vino ni comía carne tres meses después de haber sido elegido arzobispo convocó un sínodo que dio por resultado una serie de resoluciones referentes en su totalidad a una observancia más estricta de las leyes de la iglesia estas reglamentaciones le ganaron adversarios al nuevo arzobispo se formó una conspiración contra su vida pero se descubrió y él perdonó a los conspiradores magnanimamente un segundo sínodo tuvo lugar en 852 y rábano contribuyó a que se condenaran las doctrinas del monje gostak que había estado difundiendo doctrinas heréticas sobre la gracia y la predestinación basado sobre una exageración de las enseñanzas de san agustín rábano conservó sus energías casi hasta el fin viajaba por la diócesis con sacerdotes letrados enseñando predicando y reconciliando a los pecadores con dios fue célebre por su caridad hacia los pobres cada día invitaba a 300 menesterosos a su casa eminente estudio promovió la instrucción del clero sus comentarios a la biblia sus homilías su martirologio y sus obras poéticas probablemente fue quien compuso el benicreator espíritus revelan una mente válida aunque no original empapada de las escrituras y de las obras de los padres de la iglesia aprendió el griego el hebreo algo del siriaco se le dio el título de preceptor de alemania esta es mi aportación de muchas gracias por vernos y escucharnos un día más no te pierdas los vídeos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y los domingos el evangelio de nuestro señor así que ayúdanos compartiendo este vídeo con tus familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias